Queremos justicia Y hoy ni subimos compañeros de donde está con él Porque saben que era vergonzora por la policía Hoy es un joven cuando la policía le hace asco En vez de pararse a obedecerle Quieren mandarse porque quieren poner droga O tienen miedo porque lo quieren matar De toda vergüenza En la mañana de hoy queremos darle gracias a Dios Por permitirme estar en este parque Duarte De la ciudad de La Romana El objetivo nuestro en la mañana de hoy Único y exclusivamente es seguir Reclamando lo que la familia Rosó Rodríguez quiere Y toda la comunidad de Vita Catalina Y la ciudad de La Romana Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ¿Qué es lo que queremos? Justicia Por la muerte de un joven Que prácticamente estaba en la flor de su juventud Y un miembro de la policía De manera irracional De manera prácticamente como un intento A la vida de un joven Que estaba dándolo todo por su familia Le cegó su vida Y nosotros hoy como es la audiencia Vamos a caminar hasta el Palacio de Justicia Para reclamar que se le imponga la medida más drástica De que contemple el Código Procesal Penal Nosotros como Comisión de Derecho Humano Y todos los familiares, amigos, vecinos y allegados Lo que pedimos es eso Que se haga justicia con relación a este crimen Porque la Policía Nacional ha querido Tratar de manchar Tratar de involucrar al joven En cosas que no tienen que ver Porque es un joven que hasta ahora Ha tenido una hoja limpia En términos morales y de servicio Y prácticamente es un joven de vocación familiar Y la gente Por eso usted ve que se ha manifestado Las dos veces La que nos manifestamos el otro día En el día de hoy Ustedes ven el apoyo Que su comunidad Su sector de Vista Catalina Le está dando Porque creemos En la honradez de este joven Y no queremos Que después de muerto La Policía Nacional Quiere inventar cosas que no son En ese sentido Lo único que pide La Comisión de Derecho Humano Vista Catalina Y su familia Es justicia 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 Queremos justicia Con nuestro sobrino ¿Eso era sobrino o soy yo? Sí Queremos justicia Eso es lo que queremos Pedirle al Señor Que Él haga la obra Amén Amén Una preguntita ahí Ustedes cuentan Que el general De la Romana Había manifestado Que esta joven No tenía expediente En una reunión Y luego aparece Con un expediente En la policía ¿Qué pasó? Por eso nosotros Cuando nos reunimos Con la familia Le dijimos Que no se lleven De lo que diga la policía Si no lo que Plagmen en los documentos Y vemos que nos sorprendieron Nuestra buena fe Que el general No sé si con sus buenas intenciones No sé si se está dando Disculparse Por la mala acción De ese miembro Porque no podemos Juzgar a todos los miembros De la policía Que son malos Si no este De manera particular Que cometió un hecho horrendo Y tiene que pagar por ello No sorprende Como le digo Que el general Le haya pedido disculpas A la familia Le haya dicho claro De manera pública Que el joven Era un joven límpico No tenía nada Comprometedor Y que después En el expediente Que envió la policía A la fiscalía Prácticamente Ese joven Es un capo Es un asesino Es un sicario Entonces nosotros Nos sorprende eso Pero como hay instituciones Que quieren justificar Las malas acciones Nosotros dejamos A la buena apreciación Del ministerio público Y esperamos Que el ministerio público Ha tenido investigación Objetiva Y pida las medidas Más drásticas Con relación a este homicidio Adelante Queremos justicia Queremos justicia Queremos que todo Lo implicado caiga Que no quede ninguno Los videos hablan muy claro Queremos justicia Por mi sobrino No era un delincuente Mi sobrino No era un delincuente Le quieren poner Un antecedente Que no es de él Por favor Queremos justicia No se vendan Gracias Que no es de él Esta lucha llena más Esta lucha llena más Y aclarando al fiscal John Mota, que es el fiscal a cargo, ya nosotros no hemos creyado, no hemos constituido un actor civil, tenemos todas nuestras pruebas, a lo fin de que se le imponga prisión preventiva, que es lo que estamos solicitando. Doctora, una pregunta, ¿qué hay de cierto de que se le ha aburrado, ya usted vio el expediente, ¿qué es lo que tiene el expediente? ¿Qué queremos saber? Mire, realmente hay temas que nosotros como abogados ya lo estamos manejando, el tema de la prensa, ya nosotros tenemos nuestra oposición, y más adelante vamos a, después de la medida de coerción, nosotros ya vamos a conocer todas y cada uno de lo que se va a presentar en esta audiencia de conocimiento de medida de coerción. ¿Qué espera usted como decisión de la medida de coerción? Prisión preventiva nosotros necesitamos por tres meses, porque ya en tres meses nosotros investigamos y ya se puede someter y llevarse a un juicio de fondo y ser condenado, porque aquí se ve que realmente obró con toda la intención, es un homicidio voluntario, de hecho de manera asociada. Por eso están haciendo las investigaciones del lugar, a quien mató vilmente, es un joven de 22 años, consuelo, que deseaba estudiar, que deseaba ser médico, abogado, y que el pueblo, el país, exige de que estos casos no vuelvan a ocurrir, por falta de prudencia de nuestra Policía Nacional, que está llamada a cuidarnos, protegernos, sin embargo, está quitando la vida a nuestros jóvenes. Cuando se enviaron la audiencia, ¿qué dijo él? No, no, realmente él no habló, no ha hablado, fue rápido, quien habló fue su abogado, que ya ustedes tienen las declaraciones, pero él no ha hablado. Muy bien, muchas gracias, doctor. Muy bien, muchas gracias. Bien, la indignación se ha adueñado no solamente de los familiares, sino también de los vecinos, los amigos, los allegados, al joven Randy, que muriera a manos de un oficial de la Policía en esta misma semana. Hoy se le conocerán medidas de coerción al oficial que disparó contra este joven. Los abogados constituidos en parte civil esperan una sanción ejemplar. Están esperando tres meses de medidas de coerción en contra de este oficial a los fines de llevarlo a un juicio de fondo. En un reporte especial para que vea de informativo, Giovanni Medina.